Por lo menos un centenar de procesos disciplinarios afrontan la actualidad del burgo maestra ante el Ministerio Público. No obstante, el controvertido mandatario local le ha restado importancia a estas investigaciones. Y en el caso del funcionario de la Alcaldía, Wilson Mota, a quien un juez le ordenó restituirlo en el cargo, Hernández Suárez siguió refiriéndose en términos desobligantes al funcionario tras el fallo del operador judicial. Wilson Mota creo que fue el que me demandó. Yo tengo demandas hasta en la Corte. ¿Qué hace él en la alcaldía? Tengo entendido que es supervisor de varios contratos, que no supervisó nada. Fue un desastre la acción de él. Un desastre de moralidad contra el patrimonio público. ¿Entonces usted lo echó o qué? Yo lo eché y el juez me dijo, reintégrelo. Es una madre Teresa de Calcuta. ¿Y lo reintegró? El juez me ordenó. Si no lo reintegro me meten desacato a orden judicial. ¿Y qué está haciendo ahorita? Me ponen preso. No sé qué lo pusieron a hacer. Yo no confío en él. Yo no confío en él. Yo le dije, siéntelo, pueda dar un tabrete y que no haga nada. El alcalde Rodolfo Hernández tiene otra serie de demandas en curso ante la Procuraduría, como la de las agresiones física y verbal al concejal John Claro y la del acoso laboral al actual presidente del consejo, Wilson Mora, cuando se desempeñaba como gerente de la terminal de transportes. Yo creo que el alcalde debe tener alrededor de unas 50 demandas por acoso laboral porque es una persona que no respeta el debido proceso, que no respeta los derechos de los empleados. Y cuando tuve el caso de la terminal de transportes que atropelló vilmente el nombre mío, sin darme el derecho a la defensa, que de por sí hoy en día tenemos tres casos en la fiscalía, los cuales ya ganamos uno y esperamos los otros dos. Estamos esperando que la Procuraduría le abra cargos también por esta actuación de acoso laboral, de injuria y de calumnia. Mañana en la Procuraduría será la audiencia definitiva de la apertura del pliego de cargos al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por el caso de ofensas contra el funcionario Wilson Mota.